Suplicamos a todas y todos los presentes, esta es una tercera llamada, vamos a dar inicio en este momento, por eso les suplicamos ocupar sus lugares. Gobierno de la ciudad, Puebla, la capital imparable. Por favor suplicamos a quienes se encuentran en la zona cercana a este escenario, vamos a ocupar nuestros lugares, vamos a dar inicio en este momento. Bien, señoras y señores, recibimos en este recinto al gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Le acompaña a su distinguida esposa, la señora Gaby Bonilla, Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIV. Saludamos al Presidente Municipal Electo de Puebla, José Chedragui Budid. Le acompaña su distinguida esposa, la señora María Elise Budid, Próxima Presidenta del Sistema DIV Municipal. Queremos agradecer a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz. Nos acompaña también, en este importante evento, la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez. Y saludamos a la Síndica Municipal, Mónica Silva. Y saludamos a la Síndica Municipal, Mónica Silva. Y saludamos a la Síndica Municipal, Mónica Silva. Le recordamos que es importante mantener despejados los pasillos y la zona cercana a este escenario. Gobierno de la Ciudad Puebla, la capital imparable. Inglelad. Gracias por ver el video 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 A continuación Gracias por ver el video 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 Y qué decir Gracias por ver el video Agradezco Gracias por ver el video Les digo que Atento a los Y que juntos Gracias por ver el video Y que es muy claro de inclusión y equidad. Como prioridad, atenderemos a la población que más lo necesita, que todavía hoy carece de servicios fundamentales. Como hicimos durante el periodo de campaña, seguiremos recorriendo los parques, los mercados, las unidades habitacionales, los barrios, las 17 juntas auxiliares y, por supuesto, el centro histórico. Como gobierno municipal, tenemos claros los desafíos y sabemos cómo enfrentarlos. Por eso, hemos organizado nuestras acciones en cinco ejes principales. Seguridad pública, desarrollo económico, bienestar para todos, obras y servicios y gobierno moderno. Primer eje, seguridad pública. En Puebla, la principal queja ciudadana es la reacción lenta ante emergencias y la falta de presencia policial. Por esta razón, y como lo dijimos en campaña, instalaremos centros de reacción inmediata en las 17 juntas auxiliares, unidades habitacionales y parques industriales. Incorporaremos 200 nuevas patrullas al estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algunas de las cuales serán 100% eléctricas y reforzaremos la iluminación en zonas de alto índice delictivo. Para cuidar a los cuerpos policíacos y evitar que la falta de evidencia siga siendo un problema para perseguir a delincuentes, equiparemos a los policías con cámaras personales georreferenciadas en tiempo real. También instalaremos nuevas cámaras de vigilancia con tecnología de última generación y daremos mantenimiento a las ya existentes. Para aumentar la calidad del servicio policial, atraer talento calificado y recompensar la excelencia profesional, mejoraremos el ingreso y prestaciones a los policías con base en la profesionalización y capacitación. Nuestro compromiso puntual con el gobernador Alejandro Armenta será la estrecha coordinación entre la Policía Estatal y la Policía Municipal. Además, nos sumaremos a la Estrategia Nacional de Seguridad que planteó el Secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Jarfuch, a quien agradezco la apertura para comenzar a trabajar de forma coordinada por Puebla. Debido a que no se ha logrado disminuir a niveles deseables la inseguridad, el hostigamiento y el acoso que sufren las mujeres, en Puebla vamos a certificar a toda la policía municipal para que esté capacitada bajo la lógica de perspectiva de género, especialmente para resolver casos de violencia contra las mujeres. Como resultado de las reuniones que hemos tenido durante el proceso de transición con empresas poblanas y nacionales, anuncio que conectaremos 820 cámaras de las tiendas Oxxo y otras cámaras de empresas poblanas Alderi y a través de este con el C5 para cuidar a los poblanos. Agradezco especialmente a Roberto Campa, gracias querido Roberto, director corporativo de FEMSA y a José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA, por apoyar de esta forma a las familias poblanas. Muchas gracias Roberto y mándale un abrazo a José Antonio, por favor. Quisiera aprovechar para pedirles a todos mis amigos empresarios que se sumen a este gran proyecto, para que juntos, empresas y gobierno, mejoremos la capacidad de vigilancia, prevención y reacción en materia de seguridad. Extiendo la mano a mis compañeros presidentes municipales de la zona metropolitana para trabajar juntos por la seguridad de nuestra región, siempre bajo el trabajo coordinado planteado por nuestro gobernador Alejandro Armiento. Segundo eje, desarrollo económico. Deseo compartirles que entre las acciones que arrancaremos, será de apoyar a las micro y pequeñas empresas a través de un programa de financiamiento y fondo semilla. También tenemos considerado un programa de combate a la informalidad dirigido al 60% de la población con empleo informal. Mantendremos un espacio de diálogo abierto entre gobierno municipal y comerciantes formales e informales para identificar sus necesidades y mejorar la convivencia urbana. El programa turístico Pueblos Mágicos ha demostrado ser un polo de desarrollo económico en el Estado y en el país. Por eso, estableceremos el Comité de Trabajo Turístico y Social del Barrio Mágico, para impulsar la inversión y la derrama económica en zonas específicas del municipio. Les comunico con mucho agrado mi visión, así como la de nuestro próximo gobernador, es que Puebla sea una de las principales sedes de congresos y convenciones en México. Y en este sentido, y gracias al trabajo que se ha hecho durante varios meses de la mano de la actual administración y la administración entrante, les anuncio la confirmación de 25 congresos y convenciones para lo que resta del año y durante el 2025. Esto generará la visita de más de 125 mil asistentes y la ocupación de más de 35 mil cuartos de hotel en nuestra capital, con una derrama económica de más de 2 mil millones de pesos. Dentro de estos eventos, destacamos la recuperación del Congreso Smart City Expo Latam, que estará en nuestra ciudad los próximos cinco años. Este gran logro fue gracias a la gestión de nuestro gobernador Alejandro Armenta. Muchas gracias, señor gobernador. Ale, dale este recado a tu papá, se lo agradecemos mucho. Gracias. También vendrá Apocalipsis, que es una feria de arte, ciencia y tecnología. Un evento para la revelación científica y cultural que traerá por sí sola 22 mil asistentes y más de 40 reveladores científicos y culturales. Traeremos también el 5 de mayo Summit, un evento que conmemora la identidad mexicana y latinoamericana en Norteamérica. De la misma forma, vendrá México Gastronómica, celebración de la esencia e influencia de nuestra cultura culinaria en el mundo, con una estimación de 10 mil asistentes y más de 20 chefs y la participación de 100 restaurantes poblanos y cocineras tradicionales. Tercer eje, bienestar para todos. Crearemos las condiciones para que las poblanas y los poblanos en situación de pobreza puedan alimentarse mejor, para que las mujeres que están al cuidado de niñas, niños y adultos mayores puedan desarrollarse laboral o profesionalmente. Sumándonos a las acciones en educación media superior de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y las acciones e inversión histórica en educación del gobernador Sergio Salomón, nos orgullece anunciar que se ha diseñado un programa de bachilleratos tecnológicos, esto con la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradezco infinitamente a mi amiga, la rectora Lilia Cedillo, su apoyo. Sé que de la mano de usted, rectora, seguiremos impulsando la educación. Muchas gracias. Dentro de este proyecto, agradezco también a la Fundación Carlos Slim, que pondrá bibliotecas virtuales en los nuevos y existentes bachilleratos de la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Anunciamos que a través del DIF municipal y de la mano de la Fundación Doctor Sonrisa, se atenderá de manera inmediata a 20 familias de niños y adolescentes con discapacidad para realizar un viaje al mundo imagina. Este es un parque que busca apoyar a niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias, a tener una primera gran experiencia, un lugar que brinda inclusión, recreación e integración familiar. A estas 20 familias se le sumarán 216 familias más en el trienio. Cuarto eje, obras y servicios. Nuestras acciones estarán dirigidas a que los poblanos puedan transitar por calles y vialidades seguras, bien iluminadas y disfrutar de espacios públicos para mejorar la convivencia. Como una acción prioritaria, arrancaremos con labores de pavimentación en la calle Duraznos en la colonia Bosques de Amaluca, la calle Dos Sur en la colonia El Salvador, la calle Venustiano Carranza, de la colonia Guadalupe Hidalgo, la calle Roble en Valle Paraíso, la avenida 11 de enero en Barranca Onda, la calle 110 Poniente en la colonia Venustiano Carranza y la calle 3 en Balcones del Sur. Como pueden ver, todas estas calles están ubicadas en colonias y juntas auxiliares que fueron olvidadas, pero que ahora serán atendidas. Debido a la proliferación de baches en la ciudad y a toda la molestia y reclamo ciudadano, desde el día de hoy nos sumaremos al esfuerzo del Gobierno del Estado y arrancaremos un programa de bacheo intensivo de manera inmediata. Trabajaremos en los cuatro puntos inundables más importantes de la ciudad, que se encuentran en la calle Pino, en la Junta Auxiliar de San Sebastián a Paricio, donde se construirá un colector pluvial. En la colonia Santa Cruz Los Ángeles se construirá la red de alcantarillado pluvial en la 31 Poniente. También atenderemos puntos inundables en la calzada Ignacia Zaragoza, en la calle 111 Oriente, en el Infonavit San Jorge. Con esto, mi Gobierno busca atender esta importante problemática que nos afecta a todos en las épocas de lluvia. Les informo que nos sumaremos al plan hídrico impulsado por la Presidenta Doctora Claudia Sheinbaum y el Gobernador Alejandro Armenta para el abastecimiento y saneamiento de agua potable de la ciudad. Como nos comprometimos en campaña el Gobernador Alejandro Armenta y su servidor, se construirá la barra perimetral de la Central de Abastos para garantizar la seguridad de los usuarios y comerciantes de la zona. También de la mano del Gobernador Sergio Salomón, se realizará un convenio de coordinación para la construcción de techados de plazas cívicas y canchas de usos múltiples en 15 escuelas de educación básica de nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Gobernador. Se trabajará con el Gobierno del Estado entrante para dotar de infraestructura social a las escuelas del municipio a través de sistemas de captación pluvial para el aprovechamiento de agua de lluvia y generar nuevas fuentes de abastecimiento. Con base en reuniones ya realizadas, se gestionará y reanudará la relación con diferentes dependencias federales como Pemex, CFE y CENEGAS para coadyuvar en el área de responsabilidad social en beneficio de las y los poblanos. Agradecemos al Gobierno Federal esta apertura. Arrancaremos un programa de mantenimiento integral a las 15 fuentes emblemáticas de la ciudad, con lo que mejoraremos la imagen urbana. Daremos inicio al mantenimiento de más de 2 millones y medio de metros cuadrados de áreas verdes en los 801 parques y jardines y los 223 bulevares y camellones. Sé que esta tarea es urgente, Puebla no merece verse así y se resolverá el problema de inmediato. Haremos una inversión histórica en los semáforos para mejorar la seguridad vial y garantizar un flujo más eficiente para todos los usuarios de las vialidades, incluyendo, por supuesto, peatones, ciclistas y conductores. También iniciaremos el programa de mantenimiento, modernización y sustitución de luminarias del sistema de alumbrado público, reemplazando lámparas obsoletas a tecnología LED, que es más eficiente y más amable con el medio ambiente. Con la Asociación Civil Corazón Urbano se gestionó un convenio para dignificar con pintura las unidades habitacionales, los mercados, las 17 presidencias de las juntas auxiliares. Mi equipo y yo creemos en una ciudad igualitaria, por eso está conformado por mujeres y hombres preparados a la altura de las exigencias. Todas y todos los secretarios, los directores, jefes de departamento y personal del gobierno municipal transmitirán a los ciudadanos su vocación de servir, poniendo en práctica todos los días los principios de honradez, honestidad, aplicación estricta de la ley y el combate frontal a la corrupción. Quinto eje, gobierno moderno. Construiremos un gobierno a la vanguardia flexible a las necesidades de las y los ciudadanos. Crearemos un módulo de atención y acompañamiento digital a usuarios 24-7, para que puedan realizar pagos y trámites de manera eficiente y evitar la corrupción. Junto con la creación del programa de mejora regulatoria, atenderemos las quejas de los empresarios y constructores para quienes hace falta claridad de criterios específicos y tarifas claras de los trámites municipales. De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, se pondrán paneles solares y capadores pluviales en los mercados municipales para ayudar a los comerciantes con el gasto de energía eléctrica y el consumo de agua potable. El municipio cuidará el crecimiento ordenado de la ciudad con un nuevo plan de desarrollo urbano, facilitando y vigilando los usos correctos de suelos. Para nosotros, es fundamental construir una ciudad donde se garanticen los derechos humanos en el actual municipal. Por eso, les comunico que crearemos la dirección de derechos humanos dentro de la estructura orgánica municipal. Permítanme hacer aquí una mención especial para el gobernador Sergio Salomón, quien, en su momento, como diputado presidente del Congreso, fue promotor de esta iniciativa convertida hoy en ley. Felicidades, señor gobernador. Para promover la participación ciudadana en las acciones de gobierno, llevaremos a cabo plebiscitos transparentes y justos en las juntas auxiliares. Puebla merece renacer, recuperar el sitio que ocupó desde su fundación en 1531, como una asociación ideal para vivir y para visitar, como un espacio altamente rentable para la inversión, como una ciudad donde la gente quiera hacer vida, formar familia, tener hijos, hijos, donde sus nietos jueguen, se formen, se eduquen y contribuyan con trabajo a la sociedad. Tengo el orgullo de anunciarles que realizaremos una presentación de gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Puebla. Además, firmaremos un convenio para la realización de la Cumbre Iberoamericana de Atresanías en octubre de 2025. Llevaremos también a cabo la operación de los Centros Comunitarios de Formación Artística. Este programa se va a realizar en las juntas auxiliares. En esta ciudad, fomentaremos también el interés por el deporte y para ello realizaremos un evento para reconocer a los medallistas olímpicos y paralímpicos mexicanos de París 2024. Vamos a invitar a niñas y niños para que se conviva con ellos, se inspiren y sea ejemplo de estos grandes mexicanos. Nos afiliaremos a la Red de Ciudades por el Deporte y Desarrollo, Fit for Life, en alianza con la UNESCO, para formar parte de esta importante red de ciudades en América Latina. Quiero contagiarles mi entusiasmo, inspirado por un profundo amor a Puebla, donde he crecido, trabajado, donde me casé con una gran mujer, María Elisa, con quien he formado una hermosa familia, con nuestros hijos Pepe, María Elisa y Paulina, donde viven mis nietos que son la alegría de todos mis días. Por ellos, por todas y todos, anhelo en Puebla una Puebla que sea la mejor cada día. Trabajaré sin descanso, con toda mi fuerza, para que así suceda. Avancemos con valentía, avancemos con optimismo, con mucha determinación. Estoy convencido de que nuestra ciudad no es ni la mitad de lo que puede llegar a ser. Queremos que la transformación llegue a cada hogar de nuestra ciudad, que Puebla se convierta en un ejemplo de buena gobernanza, en un modelo a seguir por su dimensión social, por su promoción en inversiones, atracción turística y cultural. El presidente municipal será el primer promotor de nuestra ciudad. Quien me conoce, sabe que una de mis virtudes es saber construir y conectar. Les pido a todas y a todos, me den la oportunidad y me ayuden para que de la mano del gobernador Sergio Salomón, estos 60 días, y de la mano del gobernador Alejandro Armenta, los próximos tres años, conectemos a Puebla con su nueva realidad. Esta será la de ser la mejor ciudad de México, la más incluyente, la más segura para nuestras mujeres, nuestros niñas, niños y jóvenes, la más plena, la más generosa, la más humana, la más alegre. Todas y todos unidos por el bien de Puebla para hacer de Puebla la capital imparable. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Ciudadanas y ciudadanos, veamos con atención el mensaje que dirige. El gobernador electo del estado de Puebla, Alejandro Armenta. Amigas y amigos de Puebla, estimado presidente Pepe Echedrado, invitados especiales, me hubiera gustado estar con ustedes. Lamentablemente tuve una nueva operación del talón de Aquiles y por prescripción médica tengo que guardar reposo. Pero voy a estar al 100% para que juntos con la doctora Claudia Schoenbaum y con las tareas estatales y municipales que podamos servir a las y los poblanos. Gobiernen bajo la máxima del humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres. Sean gobiernos sensibles a la fe. El poder está para servir al pueblo y no servirse del pueblo. Gobiernen con honestidad, sin privilegios y sin influyentismo. La gente quiere gobiernos libres de corrupción. Gobiernen con sus cabildos, en trabajo y en equipo. Consultar y no imponer. Consensar y convencer. Ese es el principio de la justicia comunitaria que siempre he seguido y me ha dado muy buenos resultados. El diagnóstico y la planeación son los primeros pasos del quehacer municipal. Gobiernen viviendo sus acciones y sus programas. Respóndanle al pueblo y no lo decepcionen. Sirvan al pueblo bueno, al pueblo trabajador. El poder solo tiene sentido cuando se sirve y beneficia al prójimo. Gobiernen con amor, con amor a Puebla. Piensen en grande. Muchas felicidades en esta encomienda que la población les ha dado. Pensar en grande. Por amor a Puebla. A continuación, escucharemos el mensaje que dirige el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy buenas tardes. Me es un verdadero gusto y un día para mí muy especial el poder estar aquí presente con todas y todos ustedes y por supuesto presenciar la función hoy de José Chedragui Budit, presidente municipal de Puebla, pero sobre todo mi amigo. Te deseo al mayor de los éxitos, querido Pepe. Enhorabuena y muchísimas, muchísimas felicidades. Saludo con aprecio a Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. A la magistrada María Belinda, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. A la representación del gobernador Alejandro Armenta en la presencia de Alejandro Armenta Arellano y Samuel García Pala. Y a quien les pido, le lleven nuestros mejores deseos de salud al gobernador Armenta, que esté muy pronto al 100%. También quiero agradecer y saludar a Mónica Silva Ruiz, síndica, a las regidoras y regidoras, desearles el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Y agradecer la presencia de muchos amigos, en especial de mi querido amigo, el gobernador Huacho de Yucatán. Muchas gracias por estar aquí, señor gobernador. A los desgobernadores que se encuentran presentes. Es un alto honor su presencia, estimados gobernadores, sí, de la mano de los alcaldes y alcaldesas también, en donde tenemos que reconocer que esta Puebla no se construyó en un solo gobierno. Esta Puebla se construye al paso del tiempo. Este estado, esta ciudad, se construye con la aportación de todos y de todas. Muchas gracias por su presencia y gracias siempre por su compromiso. Enhorabuena. Me da gusto saludar, por supuesto, a universidades, hoy aquí rectores y rectoras. Muchas gracias por estar aquí presentes. Por supuesto, a don Víctor Sánchez. Su presencia es fundamental, don Víctor. Nos ayuda a dar una garantía de humanidad. Muchas gracias por estar aquí presente, don Víctor. Por supuesto, saludo a los medios de comunicación, magistrados, magistradas, notarios, asociaciones, sindicatos, partidos políticos. A la representación de la 25 Zona Militar, de la Guardia Nacional. Muchas gracias al señor fiscal. Gracias por estar acá. A funcionarios federales, senadores, senadoras, diputados federales, locales. Saludos, por favor, a Pedro Aces en su representación acá, al diputado Pedro Aces. Muchas gracias por estar aquí presentes. En verdad, es un día en donde creo que tiene una gran, gran esencia de representatividad, en donde podemos buscar como esencia principal el poder encontrarnos y reencontrarnos, en todos los sectores, en todas las visiones. Por eso, a mí me toca atestiguar a escasos 60 días de concluir esta etapa como jefe del Ejecutivo, la llegada de nuevas administraciones municipales, con las que habré de coexistir un tramo corto, pero suficiente, para poner lo que esté de mi parte, con el fin de que ustedes puedan atender el mandato ciudadano, que no es otro, sino seguridad y servicios. Más seguridad y más servicios. Para nadie es un secreto que uno de los mayores pendientes que tienen los órganos de gobierno, en todos sus niveles, es dar garantía plena de seguridad física y patrimonial a los ciudadanos. Aunque en los últimos años, desde el gobierno estatal, hemos conseguido mantener a raya la actividad delincuencial, lo cierto es que la estridencia ha marcado el actuar de ciertos grupos que buscan desestabilizar la paz social. A la cotidiana labor que realizamos en coordinación con el personal de seguridad federal, le vendría muy bien contar con todo el compromiso decidido de todas las autoridades municipales que hoy inician su mandato. Este compromiso se refleja, primero que nada, llevando más allá del clásico 20% o el 25%, los recursos enfocados a seguridad pública, para que no se cumpla nada más con la norma, sino para que realmente se pueda reflejar la voluntad y la preocupación de la paz social que tiene que existir en todos los rincones del Estado, y en este caso en Puebla Capital. El Estado de Fuerza de la Entidad en materia de seguridad está nutrido principalmente por las corporaciones municipales. De ahí la importancia de contar con su apoyo, compromiso y colaboración. Es fundamental el reforzamiento de todas las policías municipales. Es el primer contacto con la ciudadanía, es en donde se genera la primera respuesta de forma inmediata y en donde tenemos que seguirle apostando. Y lo saben muy bien mis compañeros senadores y diputados federales, el mayor gasto en seguridad va dirigido a las policías municipales de todo el país. Y ahí es donde tenemos que seguir apostando y, por supuesto, reforzando. Es por ello que hago votos para que en estos próximos días podamos establecer una coordinación plena y permanente, respetando ámbitos de competencia, pero siendo claros en el sentido de que aquí todas y todos le tenemos que entrar, porque la seguridad nos compete a todos, no solamente al tema de las autoridades. Creo que es importante y oportuno hacer un llamado a la sociedad, para que nos coordinemos, para que combinemos juntos. Hoy el alcalde necesita unidad y necesita un pueblo unido, que pase más allá de la mezquindad política o de los intereses personales, para poder entre todos construir esa unidad que nos permitirá reconocernos como una gran familia. Lo digo de paso y lo digo porque así lo creo. La policía no educa hijos, los partidos políticos tampoco. Es una responsabilidad que tenemos que asumir desde el hogar, en cualquier nivel y en cualquier rincón de nuestro país. Hoy como nunca, necesitamos hacer equipo con la sociedad. Esta coordinación dejará piso firme para que, bajo el mandato del próximo gobernador Alejandro Armenta, la labor conjunta continúe y se potencialice con su visión, estrategia y conducción. Otro asunto de primera necesidad y que también es una tarea básica de la instancia municipal, son los servicios públicos. Verán ustedes, hace algunos días desde el gobierno estatal anunciamos el inicio de un programa emergente de bachío nocturno, con el fin de atender las constantes quejas de la población, quienes día con día señalaban el deterioro de sus calles y vialidades. Aquí, en la ciudad, una ciudad como la nuestra, me refiero a todo el área metropolitana, que los esfuerzos municipales no habían sido suficientes, sin embargo, haciendo equipo, lo atendimos. No se puede permitir tal deterioro en sus calles, porque tenemos que tener muchas consignas claras, tenemos que recuperar identidad y orgullo. No somos cualquier ciudad, somos Puebla, la cuatro veces heroica ciudad. Cuatro veces heroica, uno de los sitios más visitados del país y una de las metrópolis más pobladas. Estoy seguro de que esta administración que hoy inicia será escrupulosa en la prestación de servicios de calidad, mantenimiento correctivo y preventivo del patrimonio de todas y de todos, porque esta es parte de la herencia de las siguientes generaciones. Amigas y amigos, ninguno de los objetivos planteados será posible sin unidad, sin dejar de lado las disputas de corte partidista y adentrarnos en la naturaleza de nuestra labor. En el gobierno no hay colores, hay ciudadanas y hay ciudadanos. A las autoridades en funciones, les invito a procurar el diálogo y la participación. A la oposición la combino a construir, a privilegiar los acuerdos y los puntos de encuentro por encima de las disputas. Una oposición responsable y constructiva es siempre bienvenida y es siempre necesaria. Quienes formamos parte de un movimiento político, tenemos claridad de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Tenemos una guía en la figura de nuestra primer mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheván Pardo, que marca preceptos que nos combinan a conducirnos con decoro, poniendo énfasis en atender a los que más lo necesitan. Desde acá yo quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestra presidenta de la República. En eso estoy seguro que estamos de acuerdo. No creo que haya una sola regidora o un solo regidor que se oponga a trabajar para abatir la desigualdad y con ello hacer una comunidad más sólida, más fraterna y más solidaria. Tienen ante sí un gran reto. Bueno, estoy seguro de que sabrán, en este caso particular, tú como presidente municipal José Chedragui, estar a la altura. Pepe es un promotor nato, un hombre de acuerdos, un político y empresario que conecta y que hace que las cosas sucedan. Todo eso y también un hombre de familia, con una gran y una amplia dimensión social sensible y visionario. Y con esto yo quiero reconocer en Gaby parte de mi eje que me centra y mi timón. Y estoy seguro que María Elis no será diferente contigo, Pepe. Enhorabuena y la saludo con gran aprecio a vosotros. Y lo más valioso de todo, querido Pepe, es que al igual que nuestro próximo gobernador, también amas a Puebla. Eso generará sinergias y numerosos puntos de entendimiento. Sé que con el gobernador Armenta y contigo, la ciudad está en muy buenas manos. Y yo quiero comentarles, aprovechando este espacio, que nosotros nos hemos dedicado a construir muchos puentes. Pero el puente más importante que logramos construir fue entre el gobierno y la sociedad. En todos los niveles y en todos los rincones del Estado. Y con eso logramos buscar generar una unidad que se debe conservar y que tiene que preservarse. Y que no depende de una sola persona o de un gobernante en turno. Sino que depende de la voluntad de todos y de todas. Puebla es la casa de todos. Es la casa de esta gran familia. Y aquí es donde tenemos que encontrarnos, reencontrarnos. Los invito a que hagamos unidad en torno al presidente municipal, José Chedragui. Que hagamos unidad en torno a Alejandro Armenta, nuestro próximo gobernador. Que hagamos unidad en torno a la doctora Claudia C. Iván Pardo. Que pongamos por encima de todo ello a nuestras familias. Para poder conformar una gran familia. Que los talentos que tú tienes, Pepe, hoy los pongas a disposición. Y me da mucho gusto saludar a grandes empresarios aquí presentes. Que estoy seguro que también serán testigos y guías de nuestro amigo Pepe. En honor y en honra de la amistad que tuvieron con su señor padre. Muchas gracias por estar acá todos ustedes. En ese aspecto, yo felicito a Puebla. Felicito a este municipio. Estoy seguro, Pepe, que podrás conducirte con mucho corazón. Y si pones en cada una de las acciones la pasión con la que te conduces. Y siempre buscando cómo honrar el nombre de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietas y de tus nietos. Estoy seguro que entregarás grandes cuentas en los próximos tres años. ¡Que viva Puebla! Muchas gracias. Gracias. Solicitamos a los presentes permanecer de pie para entonar juntos el himno del Estado de Puebla. Gracias. 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 En virtud de que se ha cumplido con el orden del día, en términos de la fracción 16 del artículo décimo y 43 del Reglamento Interior del Cabildo y Comisiones de Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se declara, se declara la sesión pública y solemne siendo las 1 hora con 26 minutos de la tarde del año 2024. Se levanta la sesión. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Es así como llegamos al término de esta toma de protesta del presidente municipal constitucional de Puebla, José Chedrague Budit. Puebla, gobierno de la ciudad, la capital imparable.